Seleccionamos para ti los mejores productos. Selección de ofertas hidrolimpiadora Prime B y Amazon de 2020 Te dejaremos los enlaces de compra de Amazon en la descripción del vídeo. Top 5 Blackie Decker BXP W2000P Hidrolimpiadora de alta presión. 2000 W. 140 bar. 440 L barra H. Compatio Clean Art Deluxe. Cepillo fijo. Su precio orientativo es de 129 euros. Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Top 4 Tecotec Hidrolimpiadoras Hidrobost 1800. Potente. Eficaz. Max Potencia 1800 W. Caudal Max 468 L barra H. 135 barra H. 135 barra H. Presión Max. Radio D. Acción más 11 M. Su precio orientativo es de 89 euros. Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Top 3. Carcher K5 Full Control Home. Hidrolimpiadora de alta presión. Para exteriores. Para exteriores 145 bar. 2100 W. 500 L barra H. 1.324 guión 503.0. Su precio orientativo es de 294 euros. Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Top 2. Carcher Hidrolimpiadora de alta presión K2 Universal 110 bar barra MPA. 1.4 KW. 1.673 guión 000.0. Su precio orientativo es de 54 euros. Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Top 1. Carcher K2 Full Control. Hidrolimpiadora de alta presión para. Exteriores 110 barra. 1400 W. 360 L barra H. 1.673 guión 400.0. Si quieres ver más detalles tienes los enlaces para compra en la descripción. Esperamos haberte ayudado. Actualizamos nuestra selección constantemente. Suscríbete y no te lo pierdas.